Foto, unsplash hay hombres que por naturaleza son muy románticos y otros que de plano no conocen el significado de esa palabra, y si tú estás interesada en saber si tu pareja o el chico que te gusta es romántico, solo tendrás que ver cuál es su signo del zodiaco y averiguar si dentro de tu personalidad tiene la cualidad de la persona. Que están en un punto intermedio pues incluso los leo actúan conforme ven el interés de su pareja, es decir, necesitan sentirse amados para así expresar su sentimiento y desde luego consentir a la mujer de su vida. Virgo suelen ser hombres muy prácticos y más cuando de amor se trata, ya que si decide compartir su vida con alguien, Acuarios y algo caracteriza a los acuarios es que saben ser detallistas y eso los convierte en unos hombres sumamente románticos, saben cómo mantener sus emociones y actos en equilibrio, por eso no te estará diciendo todo el tiempo lo mucho que te ama, pero sus acciones hablarán por sí mismas y te lo va a expresar cuando menos te lo esperes y en el momento preciso. Piscis la astrología considera que Este signo zodiacal podría ser el más romántico, pues son muy sentimentales y siempre tienen las palabras precisas para conquistar a su pareja, Además los hombres Piscis son detallistas a extremo así que el siempre te llenará de obsequios y momentos maravillosos, pues a lo largo del día también puede sorprenderte con algún mensajito de amor, astros, hombre romántico, signos del zodiaco, astrología, detallistas, amor, pareja, características.